muy buenas a todos y bienvenidos a esta primera prueba de gas community en el vídeo de hoy probamos este pequeño deportivo que tengo a mi lado el suzuki swift sport 1.4 booster 10 que sustituye al 1.6 vvt pero basta de palabrería tenemos el coche tenemos la carretera así que vamos a probarlo el nuevo swift sport equipa un motor de 140 caballos y 230 newton por metro pero es que además tiene muchísimas mejoras respecto al modelo anterior pasa de 0 a 100 en 8,1 segundos tiene una velocidad máxima limitada de 210 kilómetros por hora es sin duda un coche muy interesante a la hora de comprar un pequeño deportivo ya que estoy al volante de este swift sport voy a contaros un poco mis percepciones lo primero que sientes cuando conduces este coche es que da igual en la marcha en la que estés porque empuja una barbaridad se nota de verdad que ha habido un cambio de motor respecto al modelo anterior para que os hagáis una idea no sé si lo tenéis en mente pero el suzuki vitara equipa este mismo motor y es un coche 4x4 que pesa 1300 kilos así que imaginad el efecto que tiene ese motor en un coche de 970 kilos la verdad es que es una barbaridad este coche es muy estilo japonés es sencillo y con muchos botones sobre todo en el volante pero es que también tiene un toque muy deportivo porque tiene paneles en rojo en el salpicadero y en las puertas tiene las costuras en rojo en el volante tiene estos asientos semi baquet con el logo sport borrados en entrecosa cabezas y hablando de los asientos son bastante cómodos es decir puedes hacer un viaje largo sin ningún tipo de problema los que además agarran bastante más de lo que parece a primera vista así que la verdad es que me han sorprendido muy gratamente de este interior hablar también del volante porque creo que es uno de los defectos más grandes de este coche y es que no entiendo qué manía tienen últimamente las marcas con cortar el volante por abajo porque de verdad resulta súper complicado maniobrar esto no no es un fórmula 1 señores yo tengo suficiente espacio en las piernas para conducir no hace falta cortarlo por abajo es que no acabo de entender si alguien es capaz de explicarme por qué lo hacen por favor que nos lo deje aquí abajo en los comentarios el Swister Ford tiene unas cuantas mejoras respecto al modelo anterior es más estable y es más rígido ha mantenido la suspensión Monroe pero los muelles son bastante más duros de todas formas no es una suspensión que sea complicada o que sea molesta para conducir por la ciudad pero cumple muy bien su función de sujetar la carrocería dentro de una carretera en la estética de este vehículo es bastante agradable ha hecho un morro muy agresivo y en general el coche parece bastante musculoso luego tenemos todos esos faldones laterales el difusor trasero el labio delantero en una especie de simulación de fibra de carbono pues que le da un aspecto muy deportivo muy racing también tenemos la doble salida de escape que es una característica importante de un coche de carreras y hablando del escape me gustaría decir que otro gran defecto de este coche es que no suena y nada atentos no habéis oído nada ¿no? me lo he imaginado no llego a entender por qué no han puesto un escape que haga un poquitín de ruido en un coche que se supone que es para correr un poco ¿no? y para disfrutarlo en eso creo que sale realmente en desventaja que vamos que está penalizado respecto a otros competidores como podrían ser el Avar 595 que tiene un sonido brutal y el Mini Cooper que bueno todos conocemos cómo suenan los Mini Cooper ¿no? el Suzuki Swift Sport 2018 es realmente un coche muy polivalente se puede utilizar tanto para un tramo de carretera como para circular por la ciudad y además Suzuki lo ha equipado con todos los controles que existían o sea quiero decir está equipado hasta arriba tenemos la pantalla táctil con upper car play que te lee los whatsapps que llama por ti que te pide comida bueno eso no pero casi luego tenemos el control de crucero todas diferentes asistencias de cercanía con el coche de delante y tenemos también el control de tracción me ha faltado un poco ese botón sport tan característico de estos utilitarios pequeños deportivos porque bueno siempre te hace ilusión ¿no? tocar un botón y que parezca que todo está cambiando el Suzuki Sport viene por tanto muy mejorado yo creo que es el coche ideal para una persona que esté buscando un poco de todo ¿no? en el mismo automóvil es fácil de conducir es cómodo se pueden hacer viajes puedes pasártelo como un niño realmente en una carretera poco revirada y la verdad es que bueno el precio de 19.300 euros que a priori podría parecer un poco excesivo yo creo que es bastante razonable para un coche que realmente te lo puede dar todo si os ha gustado el vídeo por favor suscribiros al canal dejándoos un like y si queréis hacer algún tipo de recomendación también dejad los comentarios pedir un coche nuevo o decirnos algo que deberíamos mejorar estaríamos muy agradecidos bueno esto es Gascon Wendy y hasta la próxima